Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este vídeo rapidísimo, ya sabréis todos un poquito en Twitter Nintendo Direct para mañana, por fin, por fin, por fin Yo, que queréis que os diga La tontería de los Direct, lleva el último año desde que salió Switch Lleva por la calle la amargura a todo el mundo Que si va a salir en febrero, que si va a salir en marzo, que si no va a salir, que si ahora es mini Que si después de un mini la semana que viene va a haber uno más tocho, no sé qué Que al final es lo que les da la gana y pista Mañana, día 8 de marzo, jueves a las 11 de la noche, hora española Nintendo Direct de media horita Voy a coger el tuit por aquí, por aquí, aquí El día 3 está, bueno ¿Qué pasa? Dura media hora Media hora de información a tope De Nintendo 3DS Y de títulos de Nintendo Switch para este año Incluyendo nuevos detalles Del Mario Tennis A6 este Vale Voy a hacer unas pequeñas predicciones Antes de esto para mañana A ver en qué acierto Vamos a ver, yo el Mario Tennis no me gusta O sea, los juegos de deporte no son lo mío El Mario Tennis, bueno, pues entiendo que va a ser un buen juego Porque ya se vio como que tenía algo de rol, ¿no? O sea, de RPG o una cosilla de esas Tiene que estar bien Juegos incluso, o sea, de 3DS O sea, siguen apostando por la 3DS Yo es que me quedo flipadísimo O sea, a 3DS todavía le queda Yo creo que estos ya serán los últimos juegos que han estado desarrollándose para la 3DS Y que a partir de este año O del año que viene Yo creo que ya no van a hacer más juegos para 3DS Seguirán saliendo juegos, claro Porque si llevan dos años de desarrollo en 3DS Pues lo seguirán sacando Algo me huele que va a haber un Wario Y no sé si es para 3DS Un Wario para 3DS Creo que va a haber algo de eso De 3DS no sé qué sacar De qué puede pasar, ¿no? Pero de Switch Ojo, pues es lo que está en boca de todos, tío O sea, Switch A por todas con la Switch Genial Aquí pone que son todos los títulos que vamos a tener en 2018 Los títulos que vamos a tener en 2018 Los que vamos a tener No los que están en desarrollo Porque si sale una foto De Metroid Prime 4 Eso quiere decir que vamos a tener Metroid Prime 4 para este año O sea, en este Direct Este Direct es muy importante Ya no solo porque como es un Direct Bueno, pues vamos a ver los títulos que vamos a ver No, van a ser los juegos que van a salir este año Por lo tanto, lo que no se vea en este Direct Seguramente no lo vayamos a ver en este año Seguramente en el E3 y en futuros Direct Pues seguirán saliendo, ¿no? Para finales habrá otro Direct Diciendo, a ver, el año que viene Que es lo que tenemos Si es verdad que es que hacía falta ya Un Direct, o sea, si no fue en Febrero Tenía que ser ahora en Marzo A principios de Marzo Porque es que no puede ser que tengamos El año entero O sea, de aquí a... Es que no sé No había juegos Es que creo que el otro día lo estaba comentando Es que no hay juegos O sea, tenemos este mes Este mes creo que sale el Kirby Y para de contar Porque en Abril no había nada Y en Marzo, en Mayo Tenemos el port de Wii U De Donkey Kong Y ya está Y no tenemos nada más Y nada más Entonces está bien que nos manden ahora Un Direct, ¿no? Oye, pues mira, pues mañana media hora De cosillas nuevas Seguramente se centre en un... Pues yo qué sé Espero, yo espero que sea Pues yo qué sé Pues habla 5 o 10 minutillos de 3DS Que me parece bien Que le sigan dando bombo Yo tengo 3DS perfectamente Pero a no ser que sea un título muy tocho Que me llame mucho Me lo voy a comprar Si no, no me lo compro Y ahorro ese dinero para Switch Y en Switch ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que creo que vamos a tener Este año en Switch Este año en Switch Creo, creo Que vamos a tener Posiblemente A ver, los títulos tochos Son Pokémon, Metroid, Smash Pokémon, Metroid, Smash Bayonetta Los títulos tochos Yo creo que uno de estos 4 Se tiene que ver en este Direct Para este año Y si, por ejemplo A ver, yo creo que para Navidades Tiene que haber uno de estos Y yo creo Bueno, Metroid no creo Pero Pokémon igual tendría que estar para Navidades Porque Navidades es cuando más se tiene que vender Como empresa Pues tiene que pensar eso ¿Cuándo vamos a vender más? Ya hemos sacado un Mario y un Zelda el primer año El segundo año ¿Qué tenemos? Tocho Es normal Que el éxito vaya disminuyendo Porque bueno Hemos soltado ya Los dos más tochos Los hemos soltado ya Pero bueno Este año A ver qué tenemos Yo creo que este año para Navidades Espero tener Pokémon Espero que por lo menos sea el reclamo de Navidades de este año Y entre medio Pues no sé El Smash Bros Yo es que ¿Sabéis lo que pasa? Que Smash Bros Si es un port de Wii U Y es pues Smash Bros For Nintendo Switch Yo creo que no debería costar tanto hacer un port Entonces Si es un port Lo tendremos este año Si es un juego nuevo De Smash Bros Lo tendremos para el año que viene Es lo que pienso Entonces No sé Pues igual Imaginemos que para verano Sales más Bros O sea Lo peta Y en Metroids y Bayonetta No tenemos nada O sea Sabemos lo mismo de Metroids y de Bayonetta No sabemos absolutamente nada Entonces ahí no me la puedo jugar Si vamos a ver algo Espero Yo porque yo claro Estas son cosas Que van a ser este año En el E3 del año pasado Y iban anunciando cosas para este año Entonces salió Lo del Que estaban desarrollando un Pokémon Que eso me da cosa Para pensar Que vamos a tener Pokémon este año Metroids Algo me huele Que vamos a tener Metroids También este año Es que me parece dificilísimo Pero es que Seguramente lo tengamos Hablarán también de Yoshi Porque ya que van a hablar de Kirby Sabemos Prácticamente Hay una demo ya de Kirby De Yoshi no sabemos nada Y Tengo más ganas de Yoshi Que de Kirby la verdad Y estoy viendo ahora Estoy viendo ahora mismo El E3 del año pasado De Nintendo Fire Emblem Es que no me llama nada Fire Emblem O sea es una saga Que no me gusta No me llama Fire Emblem No me gusta The Breath of the Wild No sé Estaría bien Estaría bien Que The Breath of the Wild Dijesen algo En plan Muchísimas gracias jugadores Os regalamos esto O no os regalamos nada O seguramente saquen Una versión de Breath of the Wild Edición JOTI O algo de eso No lo sé Aquí siguen hablando de esto El de ARMS De De este De Mario & Rabbids Que seguramente hablen De Mario & Rabbids También para decir Que van a meter a Donkey Kong O algún DLC Seguramente en este direct Aparte de todo lo que he dicho Seguramente tengamos Amiibos DLCs Y cosillas varias Pero básicamente Yo creo que va a ser eso Creo que va a ser importante Porque es Lo que va a decir Lo que vamos a tener este año Y me parece Me parece Muy importante Este direct es muy importante Es muy importante Tanto como el que hubo en noviembre Me parece Con el de Doom Y eso Y lo que vayan a sacar De terceras compañías Pues eso ya no lo sé Porque de Nintendo Ya estoy diciendo Que vamos a Hablarán de Kirby Que es el siguiente lanzamiento A mi creo A ver si Los cuatro jugadores Si se puede jugar En cooperativo El local O Cooperativo Online Que eso ganaría Muchísimo ese juego En cooperativo online O jugar con los amigos Porque No sé Es su Su plus Y de Yoshi Pues quiero ver algo más De Yoshi No sé No sé si lo pillaré De salida no creo Pero bueno Yo sí Eso me gusta Yo sí Y poco más Yo creo que luego ya Pues lo que digo Pokémon está ahí Pokémon está ahí Y de terceras compañías Pues no lo sé Se estuvo rumoreando Diablo 3 Pero luego dijeron Que no Que era broma O sea No que era broma Pero bueno Que no Que Diablo 3 Que no Pero es que El este que pusieron Era muy cantoso Y no sé Qué más juegos Estaban así hablando Muchísimas filtraciones Muchísimos rollos de esos Pero que no Que ya veremos Lo que pasa Así que mañana Pues a tope con la cope Yo directos no hago Porque no sé hacerlos Y no sé Pues lo de siempre Pues me grabaré Y luego ya lo subiré En cuanto lo puedo En cuanto lo edite Y a tope Y a tope Y ya está ¿Predicciones? Eso No sé Creo que no vamos a tener nada Que sí Venga Que sí Que sí Venga Este año vamos a tener Venga Porque si no lo digo Pues claro Este año vamos a tener Metroid Pokémon Vamos a tenerlo todo Este año No os preocupéis Que seguro que sí Nos vemos gente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!